¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag Reto Cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que sé que les encantará chicos, sé que les fascinará este tutorial Me lo han estado pidiendo chicos, bastante porque muchos miran mi avatar Y dicen Andro y como tienes tu cuerpo musculoso, yo lo quiero tener pero sin gastar ningún Robux Y me he dado la tarea de conseguirles un tutorial que les fascinará chicos Así que, pues nada, sean todos bienvenidos a este canal, si son nuevos los invito a que se suscriban ¿Qué esperan? ¡Suscríbanse! ¡Vamos! Que no se van a estar perdiendo todos los tutoriales así, tampoco se van a perder los promo codes, tampoco se van a perder los eventos, tampoco se van a perder muchas cosas, las risas, porque gente ha intentado grabar este video bastantes veces, incluso, pues ahorita les voy a contar todo Ahora sí que vamos a grabar este video rápido y pues regálenme todo su me gusta, deja tu like ahorita mismo en este video Si te gustaría que dejen todo su like en este video si aman a su mamá A ver, vamos a ver, dejen su like A ver, si no dejas tu like, no amas a tu mamá Ey, qué feo que no amas a tu mamá Deja tu like ahorita mismo Pero bueno chicos, ya saben, si no dejan su like, nunca van a tener Robux, así que, ¿qué esperas? Deja tu like Ya dejando de bromas, pero sí, ¿qué esperas? Deja tu like ahorita mismo ¿Por qué no dejas tu like? ¡Deja tu like! ¡Es completamente gratis! ¡No seas codo! Ya sé por qué quieres tener cuerpo musculoso sin gastar, chavo No quieren ni dejar un like y es gratis, deja tu like, deja tu like Pero bueno, ya ahora sí comenzamos con este video, sé que va a ser un video bastante útil para todos ustedes Puesto a que van a poder mejorar mucho su personaje y pues hacerlo que se mire bastante genial Pero bueno chicos, no me enrollo más, vamos a hacer este tutorial Obviamente para este no vamos a necesitar ningún Robux, no vamos a hacer el uso de ningún Robux Y pues, obviamente si hay muchos aquí en este video que quieren Robux, los invito a que se vayan al link en la descripción Van a tener un link en el cual dice Robux aquí en la descripción y en los comentarios Solamente ustedes le dan click gente y los va a mandar directamente a la página de Gaming Tech La cual es patrocinadora del canal y si ustedes entran a esta página Les enseñará como conseguir Robux en este tutorial tan famoso que tiene un millón y medio de visitas casi O sea, la verdad es que está súper épico, ahí se los dejo como les digo Le dan click y los va a estar mandando a esta parte, aquí solamente pues van a aprender de todo Bueno, vamos a bajar un poquito y pues aquí les explico un poco todo el tutorial La verdad es que les recomiendo que ustedes lo lean detalladamente Para que aprendan exactamente como es de que se tienen que seguir los pasos Muchos me preguntan de que si como le hago para conseguir Robux Pues aquí está la recomendación Lean este tutorial y aprenderán bastantes cosas Yo como ya lo leí, miren, o sea Yo como ya lo leí, pues les explico detalladamente como ustedes le pueden hacer Aquí en este tutorial te explica de todo desde como entrar a una opción de Roblox En donde hay personas ocupando ayuda, la verdad es que hay un foro en Roblox El cual está reclutando personas para ayuda, por ejemplo, para promover un juego Ayuda como para modelar algo, por ejemplo, aquí están solicitando a un scripter avanzado Y pues aquí hay diferentes tipos de trabajos para scripter Si tú eres diseñador o te gusta modelar, pues aquí también hay personas para, hay trabajos para constructores Y aquí te dicen lo que están dispuestos a pagar Desde 40 Robux y es negociable, etcétera, etcétera La verdad es que está bastante genial, aquí encontrarán distintas cosas Por ejemplo, necesitamos a alguien que nos ayude a diseñar camisas Y pues aquí te explica el trabajo y por donde lo puedes contactar O sea que le puedes escribir aquí y él estará contestándote Entre otras cositas, chicos La verdad es que está bastante genial este, pues la verdad Yo sé que les va a encantar Así que pues nada chicos, el link lo van a tener en la descripción Ahí te explica detalladamente todo Incluso ustedes pueden navegar por la página A ver, ay no Incluso chicos, ustedes pueden navegar por la página Y se encontrarán bastantes tutoriales Si ustedes se van aquí en buscar y buscan Promo Codes Se encontrarán con la lista de los Promo Codes filtrados Abril 2021 Y también la lista de los Promo Codes que están funcionando ahorita mismo Entre otros tutoriales de cómo obtener Robux con Microsoft Records Así que pues nada chicos, ahí los invito a que entre el link en la descripción chicos Ya saben, obviamente este tutorial no va a ser para Obviamente este tutorial no se van a ocupar Robux Pero si ustedes quieren Robux Entren al link en la descripción ¡Que esperan! ¡Vamos! Y ya saben, si van y comentan abajito Se van hasta abajo de un artículo Y comentan, le dan ahí donde dice agregar comentario Y ponen de que vienen de parte del video El signo más es su nombre de Roblox Y rellenan todo su nombre de Roblox Correo electrónico en el cual se te pueda contactar El perfil de Roblox El link de tu perfil de Roblox Y lo comentas Va a estar participando por Robux Así que chicos, ¿que esperan? Y bueno chicos, ya no me enrollo más Y pues comenzamos con este video Lo primero que tenemos que hacer chicos Es irnos a la tienda de avatares Y asegurarnos de que tengamos estas cosas Se van a venir aquí a partes del cuerpo Paquetes Y aquí en relevancia Y aquí en relevancia Le dan de menor a mayor Y aquí van a encontrar diferentes accesorios Tienen que tener chicos Todos en este video Tener este cuerpo El cual se llama Chica Roblox Ahí lo van a estar encontrando Como les digo Solamente le dan aquí De menor a mayor precio En la sección de paquetes Y pues es este chicos La verdad Si ustedes lo quieren tener Como dice aquí Es completamente gratuito Yo en este caso ya lo tengo Y ya que tengan ese A ver Ay Dios Ya que tengan ese Bajan, bajan un poco Y asegúrense también De tener El chico de Roblox Es este que está aquí Este asegúrense también De tenerlo Es completamente gratis Como lo pueden estar viendo Y pues nada chicos Ya que tengan esto Pues listo Ya pueden venirse A esta parte En avatar En la editor de avatar Y aquí empieza Lo chido Miren Ya estoy completamente Arruinado Miren Soy pobre No tengo nada No tengo nada Miren Acabo de revisar Mi personaje Soy más pobre Que pobrini Y eso que pobrini Era muy pobre Chicos O sea el más pobre En el mundo Y pues nada Aquí lo que vamos a hacer Voy a poner unos pantalones Obviamente Porque me da vergüenza Sin traer pantalones Ni camisa Esta camisa Esta camisa Dejen su like Ahorita mismo en este video Voy a estar regalando la camisa Entre todas las personas Que tengan su like Y comenten ahí abajito Quiero la camisa Hasta quiero la camisa Y pues nada Vamos a poner también esta cara Que para que no esté tan feo Y vamos a poner un pelo Y de ahí vamos a personalizar Y vamos a ser musculoso Nuestro avatar A ver vamos a poner un pelo Que pelo estaría chido Vamos a poner este Vamos a poner este Que es gratis A ver vamos a venirnos para acá Y bueno chicos Ya que tenemos aquí Nuestro avatar Lo que tenemos que hacer chicos Si ustedes lo tienen en R6 Les recomiendo que lo cambien en R15 Esto porque Porque se modela diferente chicos Se mira diferente los avatar Cuando son en R15 Etcétera, etcétera Ya que estamos aquí Nos metemos a cuerpo A cara Y aquí en la cara Pues ya tenemos la cara Acabo de seleccionar Cabeza Aquí esa cuestión De la que ustedes quieran Como pueden ver Esta es la cabeza de hombre Y pues la verdad Es que se mira bastante genial Ya que tenemos la cabeza Nos vamos al torso Y aquí pues podemos Como les digo Ya que estemos en torso Bajan Aquí ponen el chico De Roblox Y vamos a esperar A que cargue Tu 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 Y pues nada Incluso yo aquí Tengo el super hero chicos Y pueden ver De que es bastante similar Miren O sea es super similar Ya que tenemos A estos chicos Se vienen acá Pierna izquierda Y aquí Lo que van a hacer Es Aquí es lo raro Aquí van a seleccionar La izquierda De mujer de Roblox A ver De chico Izquierda de mujer Izquierda de mujer De Roblox Aquí está chicos Si ustedes ponen atención Chicos La de hombre Y la de mujer Obviamente la de mujer Se mira un poco Más chetada O sea se mira Más fuerte Más musculosa Esa se mira un zapatón Y esta un zapatito Y más fuerte Se mira más Se ve más chido Obviamente van a decir Andro y pon esta Pero esta es la del super hero O sea esta es la que vale Roblox Por eso vamos a utilizar gratis Así que Vamos a la derecha Igual ponemos la misma Derecha de mujer de Roblox Chica de Roblox No esas nos quedan bien A ver vamos a poner Estas Vamos a poner las gafas de aviador Madre mía Y pues nada chicos Que opinan De como nos quedó el avatar La verdad es que nos quedó bien guapo Y pues Yo sé que a ustedes les va a fascinar Así que Pues nada chicos Este es el avatar Y pues nada chicos Yo sé que todos ustedes van a decir Andro y pero yo aquí O sea con el super hero Se mira pues mucho diferente Muy diferente Con el super hero Y pues les traigo esta sorpresa En este video gente Si ustedes quieren el super hero El Jedi Voy a estar regalando el super hero Incluso ya empecé En el anterior video Regale un super hero Y se los voy a mostrar A ver vamos a venir Acá Al grupo Y pues Ya saben chicos Todos unanse a mi grupo Y les voy a estar Mandando un super hero Ahorita les voy a explicar Como ustedes lo pueden hacer Pero primero les voy a enseñar Que ya regalé un super hero A ver vamos a darle acá Venta pagos Ah no Registro de auditoría Y pueden ver chicos De que hace Ahorita son las Las 12.20 Aquí pueden ver 12.20 Ahorita las 12.6 Regalé un super hero 230 A Ron 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 Roya DR DR 230 robux Incluso como pueden ver El día de hoy Que pues ya acaba de ser Ese día de hoy Pero el día de ayer También regalé bastante robux Miren estoy regalando Todos los días chicos Así que estén pendientes De mis videos Porque pues Muchos de los robux Que yo regalo Los regalo pues fuera En los directos Así que pues estén bien pendientes Van a dar un super hero Y como pueden ver En mi grupo Tengo 1400 robux Y pues están por llegar más Así que miren Hay 3500 robux pendientes Y pues si tú quieres robux Si esperas Deja tu buen me gusta Y pues nada Lo único que les voy a estar pidiendo Es de que dejen su like Se suscriban Activen las notificaciones Se van a los comentarios Y ponen no sé Buen video Ahorita le doné a este A Rodney ADR Y pues ahora Seguimos con el de abajo Voy a estarle mandando A todas las personas Que dejen su like Se suscriban Y a todos los que estén dejando su like Les voy a estar mandando un super hero Aquí vamos a mandarle A este chavo Y pues nada Vamos a mandarle El super hero A todos los que Pues estén participando Así que vamos a darle Ah no Mía pues Mía es mujer No creo que Bueno a lo mejor Si es una chica musculosa Pero bueno Vamos a darle acá Emir David Felicidades Gracias papu Puso en los comentarios Vamos a mandarle un super hero A todos los que estén dejando su like En este video Y se suscriban Les voy a mandar Super heroes Así que Vamos a mandarle 230 Felicidades Edmir Y pues nada Ahí se han pagado los Robux Ahorita ya le mandé a uno Y le acabo Acabo de mandar dos super heroes Y voy a seguir mandando A todas las personas Que participen En este video Espero que les haya encantado Chicos Ya les enseñé Como ustedes pueden verse Musculosos aquí en Roblox Y pues obviamente Sin Robux Y pues obviamente Se meten a un juego Y van a decir Oh este chavo Está bastante musculoso Yo con él no me meto Así que Bueno chicos Yo me despido Hasta la próxima Chau Chau